Música Hola amigos, bienvenidos a la recomendación de esta semana de herramienta eléctrica En esta ocasión les vamos a mostrar el nuevo combo de la marca Bosch Es un combo modelo 0601-868-1G0 Este combo incluye dos herramientas, con dos baterías, un cargador y su funda de nylon Este combo incluye un atornillador de impacto y un taladro atornillador Ambos son de 12 volts, ok, vamos a verlo físicamente Ok, esta es la manera de como se surte, este es el estuche de nylon que incluye Está muy padre, está muy práctico, es una maletita de nylon Ok, vamos a proceder a abrirlo Ok, vemos que viene lo que es nuestro taladro atornillador Es el modelo GCR12-LI, aquí lo podemos ver Ok, es de la gama más práctica de Bosch Este taladro trae 20 niveles de torque Este es de uso profesional, como nos lo indica Bosch Y tiene una capacidad de perforación hasta 3 octavos El borquero es de 3 octavos, aquí lo podemos ver Ok, la capacidad de la batería es de 2 amperes Es de 12 volts a 2 amperes Pesa 1 kilo El tiempo de carga de esta batería es de 40 minutos aproximadamente al 100% Y tiene una perforación máxima en madera hasta de 3 cuartos Lo puede perforar hasta 3 cuartos en madera Y en acero hasta 3 octavos, como ya lo habíamos mencionado Ok, el diámetro del tornillo aproximadamente es de 7 milímetros Tiene su indicador de carga, aquí lo podemos observar Y tiene dos velocidades mecánicas Bien, la otra herramienta que incluye Es este atornillador de impacto Ok, trae su luz LED en la parte frontal La entrada es hexagonal El modelo es GDR12LI Bien, es también muy práctica Esta solamente pesa 75 gramos Y la velocidad va de 0 a 2600 RPM Ok, tiene un torque de 105 newtons Igual, la batería es de 12 volts A 2.0 amperes Y corre a 3100 RPM Si, dentro de las más comunes es la más práctica Tiene mucha fuerza Y pues bueno También incluye lo que es su cargador Y sus dos baterías El estuche por dentro Bueno, trae algunas bolsitas para que ustedes puedan meter Algunas fijas, algunos accesorios Ok, también en esta parte La verdad está muy práctico este combo Es de los primeros combos que está sacando Bosch Ya lo tenemos disponible como siempre Pueden visitar nuestra página www.herramientaelectrica.mx Ok, o pueden visitarnos en nuestra tienda Para que puedan ver todas nuestras exhibiciones Les podemos mostrar Todas las herramientas que ustedes necesitan Estamos a sus órdenes Y nos enviamos a cualquier parte de la república